¿El empleado tiene que estar de acuerdo a la hora de tomar esta medida? No, este es un punto importante para aclarar. Ni en la suspensión, ni en la reducción de jornadas, se requiere el acuerdo del trabajador. Es una medida unilateral que el patrono utiliza, dadas las condiciones en las que se encuentra. Si el trabajador no las acepta, pues como siempre tiene el derecho a renunciar. Pero la posibilidad es unilateral. Eso sí, en los dos casos, tanto en la suspensión como en la reducción de jornadas, el patrono tiene que seguir un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, que es el que le garantiza al trabajador que no se va a cometer un abuso contra sus derechos. Ok, hablemos de ese procedimiento, Marco, y si me permitís, pongamos un ejemplo, o explícamelo con un ejemplo. Yo tengo una empresa con 20 funcionarios, ok, y estoy viendo disminuido mi ingreso producto de la crisis del COVID-19. ¿Qué hago? Muy bien, yo, imagínemos esos 20 trabajadores con un ingreso de 500 mil colones mensuales cada uno de ellos. Y yo, dado el impacto del COVID-19 en mis ventas o en mis ingresos, yo me veo la necesidad de buscar una reducción. Y la norma lo que dice es lo siguiente, Daniel. Uno, si su reducción es de un 20%, usted tiene la posibilidad de reducir hasta un 50% la jornada de trabajo de esos 20 trabajadores. Pero si su reducción alcanza el 60%, su posibilidad de reducir el contrato es de hasta un 75%. Entonces, en el primer caso, a los trabajadores que ganan 500 mil colones y que reciben un salario por 48 horas semanales laboradas, ¿cuál sería la reducción? ¿24 horas semanales a 250 mil colones mensuales para cada uno de ellos? Si esta persona o esta empresa tiene un decrecimiento, una disminución de sus ingresos de hasta un 60%, entonces la posibilidad es reducir hasta un 75%. ¿Esto qué significaría? Para reducir en 125 mil colones mensuales el salario y en 12 horas semanales la jornada. Ese sería el ejemplo más sencillo como para poder comprender lo que el patrono puede hacer de cara a su necesidad y de cara a lo que logre demostrarle al Ministerio. Marco, si yo estoy acostumbrado a ganar o a vivir con los 500 mil colones, evidentemente me queda muy complicado que de un momento a otro mi patrono me diga sin preguntarme o sin que yo esté de acuerdo que voy a elaborar 24 horas a 250 mil colones, por ejemplo. ¿Qué pasa con la exclusividad? ¿Yo podría, en un caso eventual, buscar otra fuente de ingresos para completar esa otra mitad de jornada? No, no vería un problema en el tanto. Por ejemplo, los trabajadores recuerden que se encuentran con un contrato de trabajo que está vigente. Es decir, que el contrato está vivo para las partes. Y las responsabilidades, por ejemplo, de confidencialidad y de no concurrencia contractual están vigentes. ¿Qué significa la no concurrencia contractual? Que yo no podría, en ese espacio que me queda de 24 horas, si logro conseguir un trabajo, hacer algo que compita con mi patrono. Por ejemplo, si yo trabajo en un taller de enderezado y pintura, que yo decida irme a trabajar al taller de enderezado y pintura del vecino, o me monto yo un tallercito, y en ambas posibilidades hay un riesgo de que yo termine compitiendo con mi actual patrono que está pasando una situación de crisis y que se ve la obligación de bajarme a la mitad del salario. Ahora, si no son casos de concurrencia, ni de competencia o de confidencialidad, yo no vería ningún problema en que el trabajador, por su derecho y su libertad a trabajar, puede encontrar una colocación que le permita llevar el ingreso que está perdiendo. Marco, ¿hasta cuántos meses puedo extender esa disminución? La ley es absolutamente clara, son tres meses, la autorización es hasta por tres meses, pero que se podría prorrogar, si se logra comprobar entre la autoridad del ministerio, las mismas condiciones por seis meses más, es decir, por dos plazos de tres meses continuos. Ok. Marco, ¿esto afecta directamente, por ejemplo, el salario, el salario, perdón, no, el aguinaldo? Sí, muy bien. Cuando el contrato está con jornada reducida, se reduce mi ingreso, pero sigo recibiendo salario. Consecuentemente, para efectos del aguinaldo, dice la ley de aguinaldo para la empresa privada, vamos a tomar en cuenta los ingresos ordinarios y extraordinarios del 1 de diciembre de un periodo al 30 de noviembre de otro periodo. Y en esta condición, los salarios que se reciban en los meses, por ejemplo, de abril, mayo, junio, si son de un 50% o un 75%, eso se va a ver reflejado en el aguinaldo. Igual con las vacaciones.